La Constitución Política de nuestro Estado, las leyes que de una y de otra emanan y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo que el Ayuntamiento me ha conferido. Tras otorgarse la licencia de ausencia como alcalde de Poza Rica de Alfredo Gándara Andrade, este lunes tomó protesta a su suplente Armando Quirramos, quien fungía como Secretario de Desarrollo Sustentable. En este evento dijo que seguirán con los programas establecidos, ya que en nueve meses no se puede cambiar de ruta a la mitad del río. En Jó, vamos a ganar con más fuerza, con más energía, pero siempre en la dirección que ha pasado. En primer lugar, vamos a dar la continuidad a cada uno de los programas de las obras, de las acciones que se vienen desarrollando con éxito en esta administración y que se encuentran plasmadas en el Plan Principal de Desarrollo. Las pavimentaciones en las colonias, el racheo de las principales arterias, el mejoramiento de la imagen urbana, el cambio de luminarias, a construcción de parques, espacios deportivos, educativos y de recreación, continuarán su marcha. Agregó que se buscará mejorar las condiciones para que sea esta una mejor ciudad en lo sustentable. Entonces, vamos a poner énfasis en hacer más eficiente la recolección de la basura, en su separación y reciclaje, en el tratamiento de las aguas residuales y en los sistemas de mejora de la calidad del aire. En crear una conciencia ecológica para que todos participemos en este objetivo. Vamos a continuar con las medidas de austeridad aprobadas por este camino para mantener finanzas sanas que garanticen a los ciudadanos seguir contando con los servicios públicos de calidad. En suma, un ayuntamiento ordenado, con rumbo, con metas claras y acciones firmes para seguir llevando a nuestra ciudad hacia el camino de la prosperidad. Estamos seguros que seguiremos contando el apoyo del gobernador Javier Juárez de Ochoa. Con la presencia de regidores e invitados especiales, le correspondió al síndico único Alfonso Girón González dar lectura al acuerdo de la legislatura del Estado de la licencia de Alfredo Gándara Andrade. Para separarse del cargo por el periodo comprendido del día 26 de marzo y hasta el día 31 de diciembre del año 2013. Segundo, en consecuencia de lo anterior, se hace el llamado del subcrente de Armando Quirz Ramos para que, previa protesta de ley ante el cabildo, asuma el cargo de referencia por el tiempo que dure la licencia respectiva. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.